¿Cómo trabajar en España legalmente? España, la puerta de Europa, es un destino atractivo para quienes buscan oportunidades laborales, sobre todo para la población hispanohablante. Este país posee una rica cultura y un estilo de vida relajado. Trabajar en España legalmente implica seguir un proceso específico que incluye la obtención de los permisos necesarios y el cumplimiento de las leyes de inmigración. En este video te proporcionaremos una visión general de los pasos necesarios para trabajar en España de manera legal. Verifica tu elegibilidad para trabajar en España. El primer paso es asegurarte de ser elegible para trabajar en España. Si eres ciudadano de un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, no necesitas un permiso de trabajo para trabajar en España. Sin embargo, si no eres ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, deberás obtener un permiso de trabajo o una visa de trabajo válido. Obtén una visa de trabajo. Si no eres ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, necesitarás una visa de trabajo para trabajar en España. Algunas de las visas de trabajo más comunes incluyen Visa de trabajo y residencia. Esta visa te permite trabajar y residir en España durante un periodo determinado, generalmente relacionado con la oferta de empleo específica. Visa de empleador. Si tienes la intención de iniciar un negocio en España, esta visa te permite trabajar y administrar tu empresa. Visa de estudiantes que trabajan. Si eres estudiante en España, esta visa puede permitirte trabajar una cantidad limitada de horas mientras estudias. Visa de temporada. Para trabajadores estacionales en sectores como la agricultura o el turismo. Cada tipo de visa de trabajo tiene requisitos específicos, por lo que es crucial investigar y elegir la que mejor se adapte a tu situación. Encuentra un empleador en España. La mayoría de las visas de trabajo requerirán una oferta de empleo válida de un empleador en España. Encontrar un empleador dispuesto a patrocinarte puede ser un desafío, pero existen diversas estrategias, como utilizar sitios web de búsqueda de empleo, consultar agencias de reclutamiento y redes de contacto. Solicita la visa de trabajo. Una vez que tengas una oferta de trabajo, el siguiente paso es presentar una solicitud de visa de trabajo en la embajada o consulado de España de tu país de origen. Debes completar el formulario de solicitud, proporcionar documentación de respaldo y pagar la tarifa correspondiente. El proceso puede llevar tiempo, así que es importante hacerlo con anticipación. Una vez que llegues a España, debes registrarte en la oficina de extranjeros y cumplir con la regulación de inmigración española. Esto puede incluir obtener un número de identificación de extranjero, registrar tu domicilio y cumplir con otras obligaciones legales. Es importante cumplir con las leyes laborales en España. Asegúrate de conocer tus derechos y deberes como empleado, así como las regulaciones fiscales aplicables. Registrar tu empleo y cumplir con las obligaciones fiscales es fundamental. Explora opciones de residencia permanente. Si tu objetivo es establecerte permanentemente en España, puedes explorar opciones de residencia permanente, como la obtención de una tarjeta de residencia de larga duración o la nacionalidad española. Estos procesos pueden variar según tu situación, pero pueden brindarte estabilidad a largo plazo en España. Hasta aquí ha llegado nuestro video con un breve resumen sobre cómo trabajar en España legalmente. Repasemos. Necesitas conseguir una oferta de trabajo, obtener la visa de trabajo correspondiente, cumplir con las regulaciones de inmigración y, por supuesto, mantener el cumplimiento fiscal y laboral. Una vez que se cumplan estos pasos, podrás disfrutar de trabajar en este bello país mientras disfrutas la cultura y el estilo de vida que tiene para ofrecer. Si este video te ha sido de utilidad, te invitamos a que nos des un like y te suscribas a nuestro canal para que podamos seguir ofreciéndote contenido de calidad.